Hey muchachos, antes de comenzar este video una información rapidita, recuerden que actualmente estoy sorteando un celular y constantemente en este canal estamos regalando celulares a diestra y siniestra, así que si es primera vez que vienen por acá los invito a que se suscriban para que estén pendientes y no se pierdan ningún sorteo. Los que ya estén suscritos recuerden que para participar del sorteo simplemente deben ir a mi Instagram, el cual encuentran en la descripción del video e ir al enlace que se encuentra en mi biografía, ahora si comenzamos. Me puse a ver el último video que subí, ese en el que hablo de que es muy probable que de ahora en adelante prácticamente ningún celular venga con cargador, porque si yo me pongo a ver mis propios videos después de que los subo, entonces me apareció un anuncio y yo dije Agradecido con el de arriba Pero lo curioso no es solamente que aparezcan anuncios en mis videos, que normalmente no aparecen, sino el anuncio como tal, pues lo que se publicitaba era nada más y nada menos que esto, una aplicación para supuestamente localizar personas solamente con su número. Ustedes ya saben como soy yo con este tipo de cosas, así que decidí probarla y a continuación les voy a contar que tal. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Bueno lo curioso empieza aquí, cuando se anuncia la aplicación se dice que esta tiene un puntaje de 4.6 en la tienda de aplicaciones, pero cuando entramos a la App Store para descargarla nos damos cuenta de que es una grandísima mentira. La calificación real es de apenas 3.7 y gran parte de los comentarios son puros bots, y los pocos comentarios de personas reales no es que tengan una muy buena opinión de esta App. Pero bueno, no importa, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a instalarla. Bueno, tarda un poco bastante en abrirse y una vez lo hace lo primero que me dice es que la aplicación no es gratis. Y pues nada, para lo que promete la verdad es que tampoco me esperaba que lo fuera, pero creo que desde el principio debieron haber aclarado esto o haber puesto directamente la aplicación de paga. Porque bueno, descargar la aplicación es gratuito, ya para usarla tienes que pagar, así que si no pagas no tiene chiste haberla descargado, no sirve para nada. Pero bueno, me voy a gastar mi quincena en esta cosa que supuestamente me da 7 días de prueba gratis. Aquí acepto y me dice listo, nos hemos quedado con tu dinero. Ah, mentira, luego puedo cancelar la suscripción. Pero bueno, veamos que nos ofrece esta maravillosa aplicación como para que tenga que ser de paga. Aquí la aplicación me pide permiso para conocer mi ubicación en tiempo real y es que es precisamente ahí donde está el truco. Esto no es ninguna app para espiar a tus amigos o para localizar a tu pareja como lo muestra la publicidad engañosa que pusieron, sino que en realidad es una especie de red social de gente a la que le encanta estar compartiendo su ubicación, como si de por sí no lo pudieran hacer ya por cualquier otra red social de manera gratuita. Pues mi gente, efectos prácticos, esto no es más que un engaño, porque se promociona como una manera fácil y rápida de localizar a cualquier persona en cualquier momento, pero lo que no te dicen es que en realidad para que esto pueda ser posible, la otra persona tiene que tener esta aplicación instalada, tiene que pagar también y tiene que autorizarte expresamente para que lo hagas. En otras palabras, no sirve para nada. Si yo intento conocer la ubicación de alguien que no utiliza esta app, sencillamente no es posible. Y es que en los términos y condiciones se aclara que esto es una red social y sí, muy bonito. Pero entonces, ¿por qué o para qué lo promocionan como un servicio para poder ubicar en tiempo real a tu pareja o cosas así? Pues directamente para engañar a la gente y conseguir dinero. Vi muchos comentarios de gente que decía que tras la supuesta prueba gratuita, la aplicación esta les seguía cobrando. Y ojo, que los precios no es que sean precisamente los más económicos del mercado. Así que en resumen, esto es una estafa. No caigan en este tipo de aplicaciones, ya que el 99.0... Y si ustedes tienen pareja y desconfían de ella y necesitan este tipo de aplicaciones, mejor déjenla, ¿para qué estar con alguien en quien no confían? Ya estamos muy grandecitos como para andar jugando a los hackers. Y bueno familia, hasta aquí este video, un poco diferente a lo habitual. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle me gusta, sobre todo compartirlo en todas sus redes sociales, especialmente con ese amigo que cree que estas cosas funcionan. Si es primera vez que vienen por aquí, los invito a que se suscriban. Este es el canal de tecnología más fresco, variado y constante que existe en Aula Hispana. Y pues nada, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan acerca de esto y de qué les gustaría que hablara en un próximo video. Yo soy Juan y me despido no sin antes haberles deseado una muy buena noche o un muy buen día, dependiendo a la hora en la cual vean esto. Cuídense, lávense las manos, miren a ambos lados antes de cruzar la calle y también miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Los quiero mucho. Chau.